¿Cómo tal? Buenas noches. ¿Cómo están? Buenas noches para ustedes. La verdad es que, con respecto a lo que preguntabas, nos alegra a nosotros que se termine finalmente esta obra que viene de Morada. Es una obra que fue ordenada judicialmente por el Juzgado Federal de Viedma en el año 2018. A propósito de un recurso de amparo que presentamos nosotros con el acompañamiento de más de mil personas por la comunidad, que incluía una medida cautelar que solicitaba carácter urgente la remediación de ciertas calles y veredas de la planta urbana de la localidad que habían quedado sin intervenir. Esto más allá de vastos otros sectores de la comunidad que igualmente habían quedado con su remediación incompleta o ni siquiera iniciada. Pero estas calles y veredas, por estar en el corazón de la ciudad, en lo que considerábamos nosotros, requería de una intervención más urgente y por eso fueron objeto de la medida cautelar. La medida cautelar se ordenó inmediatamente. Yo creo que fue menos de un mes de presentado el recurso por parte nuestra, pero recién el año pasado la Secretaría de Minería, después de muchas idas y venidas judiciales, se vino a iniciar a financiar una obra que si bien no es la obra que se esperaba, no es la remediación que se esperaba ni la que se había comprometido a este sector, sino una intervención que al menos, nosotros decimos, protege la salud de las personas. Y en este sentido ha sido bienvenida. Esta obra tomó bastante más tiempo que se había supuesto y evidentemente tomó también una cantidad de dinero mucho mayor de la que se había evaluado como presupuesto oficial originalmente. No conocemos los detalles en este sentido, pero sí que lo más importante para rescatar es que si bien esta obra era la más urgente en su momento, de todo lo que había quedado sin remediar cuando se fue la empresa que estaba haciéndola, la obra, es una pequeñísima parte. Hay otra parte mucho más importante que afecta a vastos sectores de la planta urbana municipal, no tanto en el área central, pero sí en el área que se conoce como la estanciera y en un área que ahora está próxima a uno de los barrios ubicados más al oeste de la localidad, que es el barrio Magisterio, que han quedado sin intervenir y por lo tanto tienen sus pilas de escorias y suelo contaminado, afectando indudablemente no solo al ambiente, sino también a la salud de la población. Respecto de esos sectores que debieron haberse remediado, porque la remediación formaba parte de la obra que comprometió oportunamente de la Secretaría de Minería, no hay ninguna novedad. Entonces, nosotros seguimos todavía discutiendo por estos temas en el ámbito judicial. Hemos tenido una alegría poco tiempo atrás con respecto al dictamen o a la resolución que tomó la Cámara Federal de Operaciones a favor de nuestro recurso y esperamos ahora que el Juzgado Federal de Viedma ordene finalmente completar la obra de remediación tal como en el año 2018 solicitamos. No sé si eso responde. No, recién decías que la obra no está siendo la que se había planteado y esto tiene que ver por la forma en que se hace la remediación o por esto que mencionabas en la última parte, que hay un sector que queda por fuera de los trabajos. En realidad, las dos cosas. En principio, como te decía, el sector en el que finalmente se intervino es una pequeña fracción de todo el área contaminada por metales pesados en la localidad. Es un sector muy pequeño, pero muy importante porque está en el corazón de la planta urbana. No es lo que se esperaba en principio porque cuando se interpuso el recurso de amparo se esperaba la remediación de todo el sector, de todos los sectores contaminados. Pero tampoco es lo esperado en cuanto a la metodología de intervención. La metodología de intervención prevista en la obra que se proyectó y se lanzó en el año 2016, creo que fue, implicaba la remoción del suelo contaminado y de su traslado a una celda de disposición final y esto no es lo que se ha hecho. O sea, de lo que se había previsto que era sacar el material contaminado de la planta urbana, pasamos a tapar el material contaminado con básicamente un pavimento, para ponerlo en términos simples. Es decir, el suelo contaminado sigue quedando en la planta urbana por debajo de un pavimento que se espera, proteja a la gente de su exposición a los metales pesados. Son adoquines, ¿no? Los que se han colocado. Exacto, exacto. Es un pavimento constituido por, en principio, una capa, digamos, como para decirlo de una manera simple, como un contrapiso por sobre el cual se ha ejecutado un pavimento con adoquines. Es un pavimento que se va armando como un tetris, digamos, para generar una superficie relativamente impermeable y que, bueno, indudablemente esto ya protege en términos de que no hay suelo contaminado expuesto al viento, que era lo que más perjuicios ocasionaba, ¿no? Así es. Patricia, bueno, contar que esto data de hace 40 años atrás y todavía están, ¿no?, los restos de lo que fue el funcionamiento de esa refinería de plomo, lo cual pone en evidencia que los proyectos extractivistas, bueno, no son todo lo bueno que algunos pregonan. No, claro que no. Siempre que hay que remediar algo que se produjo, estamos en condiciones, digamos, estamos en problemas. Cuando se plantea una obra garantizándole a la gente que si hay algún problema se va a remediar, en realidad no se le está diciendo a la gente que las remediaciones son siempre relativas, carísimas, tardías y no resuelven el problema generado. Entonces, la única manera es no contaminar. Controlar los efectos de una obra significa desarrollar esa obra de manera tal de evitar una contaminación que luego deba ser remediada. Las remediaciones son siempre un problema y nosotros somos la prueba viviente de esta situación. Estamos pidiendo la remediación de una contaminación con metales pesados, que es una contaminación muy seria, muy, muy seria, sobre todo con plomo, porque el plomo afecta enormemente no solo la salud de las personas, sino las posibilidades de desarrollo de una comunidad, de los individuos que la conforman. Y sin embargo, estamos esperando esta remediación desde hace 25 años. Entonces, incluso porque se detectó hace 25 años, pero esta remediación es muy anterior, esta contaminación es muy anterior, o sea, hace decenas de años, más de 60 años, de un proyecto que no duró 10, está generando problemas en la comunidad. Entonces, esto, digamos, cuando se evalúan proyectos, esto nunca se incluye como parámetro de evaluación, ¿no? En las evaluaciones, en los estudios de impacto. Las decenas de años que las comunidades sufren las contaminaciones producidas por este tipo de situación. Patricia, le agradecemos mucho por esta comunicación a todos los que integran la multisectorial, porque sabemos que siguen muy de cerca todo lo que va ocurriendo en torno a esta tarea que se lleva adelante. Nos quedamos ahí con una buena noticia a medias y esperando que se pueda avanzar en lo otro a través de, bueno, las acciones que se están llevando adelante. Que tenga buenas noches. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por permitirnos dar a conocer esto. Buenas noches. Adiós. Bueno, Patricia Ionch, entonces, de la multisectorial contra el plomo en San Antonio Oeste, y esta circunstancia que se anunció como una buena noticia, que claramente lo es y lo remarcaba Patricia respecto del avance en la remediación del plomo, pero trabajo que está a medias todavía y resta una parte muy importante para concluir y de alguna manera tapar, porque ese va a ser lo que se planificó, o en realidad no se planificó, pero lo que se está ejecutando es tapar específicamente los desechos que han quedado del funcionamiento de la mina Gonzalito y de la empresa geotécnica allí en San Antonio Oeste. Bien, bueno, de esta manera vamos a compartir un pequeñísimo corte en este encuentro informativo y en un ratito volvemos con más.